Hola, buenos días. Estamos aquí con Pedro Arrojo, el relator especial de Naciones Unidas sobre el agua. Le vamos a hacer unas preguntas. Buenos días, Pedro. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar con vosotras. Muchas gracias por atendernos. Lo primero, queríamos que nos dieras tu perspectiva sobre qué es esto del Foro Mundial del Agua, cuál ha sido su evolución y qué está pasando. Bueno, hay que decir una cuestión. Naciones Unidas, entre sus debilidades institucionales, está la falta de una institución dentro del sistema de Naciones Unidas que se ocupe, que asoma la responsabilidad en todo lo que se refiere a la gestión de aguas y a la gestión de agua y saneamiento. Ese déficit, ese hueco, fue aprovechado en su momento, hace ya más de dos décadas, por el poderoso lobby privado, que representa fundamentalmente los grandes operadores privados europeos, para crear un espacio y unos espacios organizativos que simulan estar bajo el formato de Naciones Unidas, pero que son espacios no solo generados bajo la iniciativa del lobby privado, sino controlados por el lobby privado y bajo sus enfoques y su aspiración a hacer del agua un buen negocio. De manera que el Foro Mundial del Agua se instituye, como el Consejo Mundial del Agua y otra serie de instituciones, se instituye de esta forma. Yo suele decir, cualquier empresa o cualquier grupo de empresas, pues tienen derecho a reunirse cuando quieran y a hacer lo que quieran, y yo no soy una crítica por tanto, sino simplemente el Foro Mundial del Agua existe, en la medida en que Naciones Unidas no fue capaz o no tuvo la capacidad suficiente de generar, digamos, una institucionalidad que sería la que correspondería para atender las responsabilidades internacionales en materia de agua y saneamiento. Genial, muchas gracias. Y respecto, estamos viendo que al final en este foro, como bien nos dices, no hay un espacio para que hablen las ONGs, la sociedad civil, los pueblos más vulnerables, y con eso surge el People's Water Forum. ¿Nos puedes contar el Foro de los Pueblos o el Foro Social? ¿Nos puedes contar un poco sobre él? ¿Cómo está organizado? ¿Quién hay detrás? Bueno, yo creo que fue en el primer Foro Mundial del Agua sí que estaban los movimientos sociales que emergían en este tipo de temas, de si privatización, no privatización, gestión pública, agua como un bien común y no un negocio, no como un bien económico, estaban en el seno de lo que era ese foro inicial Mundial del Agua. Yo creo que fue ya el segundo en donde ya los movimientos sociales entienden que ellos deben de tener otro espacio específico que delimite claramente esa visión del agua como bien común y no como mercancía y deciden hacer el foro global del agua alternativo. De manera que desde entonces siempre que ha habido una convocatoria del foro oficial ha habido un foro alternativo. A partir del 2023, cuando se celebra la conferencia en Nueva York, se crea, se constituye lo que hoy se llama el People's Water Forum, el Foro de los Pueblos por el Agua, que reúne ya toda esa enorme cantidad de movimientos sociales en todos los continentes, pero en cada evento de estos que ha habido internacional en un continente u otro, se reunían nuevos movimientos, nuevos colectivos y se ha ido generando una enorme red en donde están los sindicatos, en donde están las plataformas interreligiosas, las iglesias, están universidades y movimientos de base reunidos en esa diversidad. De manera que hoy, a partir del 2023, se constituye People's Water Forum, de manera que esta es la primera vez que se ha organizado, se ha intentado organizar ese foro alternativo bajo el nombre de Foro de los Pueblos por el Agua. ¿Y detrás del foro, en este foro, crees que se toman decisiones tan grandes como deberían tomarse? ¿O, al fin y al cabo, es un espacio menos organizado? ¿No hay gobiernos detrás que lo estén soportando? Bueno, el foro alternativo, o en este caso el People's Water Forum, es una red de movimientos. Los movimientos no tienen capacidad, digamos, de decisión. No son instituciones gubernamentales, ni tienen poder económico, que también es otra forma de imponer decisiones. Luego, por tanto, obviamente lo que tienen es el poder democrático que puedan generar los argumentos, que puedan generar la implantación social de esos movimientos en sus luchas concretas, que son luchas generalmente muy locales, generalmente muy centradas en objetivos que afectan a comunidades en concreto, aunque de vez en cuando se producen también reivindicaciones, pues reivindicando una ley en todo un país, o movimientos generales contra la privatización del agua. Pero allí no se toman más que, vamos a decir, decisiones de cómo actuar, de cómo reivindicar, de qué reivindicar y cuándo hacerlo. Exacto. Y, bueno, como hemos visto, en este Foro Mundial del Agua, no solo en el mismo foro oficial, que no se ha facilitado la participación de las ONGs, la participación ciudadana, sino que además, en el caso de Indonesia, se está impidiendo que se esté celebrando este foro de los pueblos, el foro alternativo. Cuéntanos un poco por qué crees que está ocurriendo esto, por qué no se está dejando desde la parte del gobierno que se celebre. A ver, los foros mundiales del agua, más allá de que estén organizados bajo la lógica y los intereses del lobby privado, de los grandes operadores de gestión privada del agua, pues desde un principio ha tenido como objetivo principal desarrollar estrategias mercantiles de la gestión de agua, entendida como una ocasión de negocio. Eso ha sido así desde el principio. Pero así como al principio había como una voluntad explícita, activa, por integrar a sectores que no eran empresariales, que no eran, por así decir, interesados en el negocio del agua, y entonces había un cable echado a que los movimientos sociales pudieran participar. Bueno, ha habido una dinámica progresivamente ya muy, muy clara, ya nadie duda. Cuando llegas acá a Indonesia y preguntas cuánto vale entrar aquí y te dicen que mil dólares, bueno, pues ya sabes que ese no es un foro social. Ahí no van a venir los defensores y las defensoras del agua, los right holders, la gente que lucha por sus derechos básicos, que generalmente es gente muy empobrecida, ¿no? Y esto pasa a ser ya claramente lo que probablemente era desde un principio, pero ya, digamos, sin ambajes, sin maquillaje, pues un gran foro comercial en donde gobiernos y empresas se encuentran para negociar y hablar de negocios en torno al tema de la gestión de agua. En ese sentido, aquí en Indonesia ha pasado eso con un agravante. Y es que, bueno, yo pienso que ahí probablemente el Foro Mundial del Agua no ha tenido la responsabilidad, pero sí está interpelado por el hecho de que el gobierno indonesio haya finalmente prohibido que se celebre el foro alternativo, el People's Water Forum, el foro de los pueblos por el agua, a base de amenazar, prohibir y amenazar a las instituciones universitarias, a los académicos que han publicado, por cierto, una carta que conviene leer, conviene conocer y conviene apoyar, porque esa cincuentena, ese medio centenar de académicos se la han jugado firmando públicamente una carta en donde explican todo el proceso de chantaje, de amenaza y de prohibición. Una quiebra de derechos humanos, de derechos civiles, ¿no? Derecho a la reunión, derecho a la expresión, que ha llevado al final incluso a la persecución violenta de los defensores del agua. Exacto. Entonces, ahora mismo estamos viendo que el Foro Mundial del Agua se lucía como un espacio o quería inicialmente ser un espacio en el que se tratase la problemática del agua. El foro alternativo está viendo que se está prohibiendo por los mismos gobiernos y además cada vez se está celebrando en países en los cuales en Indonesia estamos viendo esta represión política y el año que viene es en Arabia Saudí, perdón, dentro de tres años es en Arabia Saudí que también no creemos que se vaya a poder tener esta libertad de expresión que nos están quitando ahora mismo. Entonces, a nivel de futuro, ¿dónde crees tú que es el lugar, el espacio donde se puede hablar estos temas con una perspectiva de derechos humanos, este espacio para que hablen las ONGs, para que hablen los más vulnerables, para que se atiendan a los problemas de verdad? ¿Dónde es? Ya que en el Foro Mundial del Agua estamos viendo que ya descartado totalmente. Bueno, yo creo que el hecho de que se celebrara en 2023 la Conferencia Mundial del Agua en Nueva York convocada por Naciones Unidas ha sido muy positivo. El hecho en sí fue frustrante, no respondió a las expectativas, pero el hecho mismo de que se convocara después de casi 50 años de ausencia de Naciones Unidas es muy interesante y derivado de eso se ha tomado ya el compromiso de la Asamblea General de convocar para el 2026 y para el 2029 con lo cual aparentemente estamos siendo capaces de abrir una dinámica en donde cada tres años al menos Naciones Unidas toma la responsabilidad de estos encuentros que hasta ahora era un espacio que se había dejado en manos del lobby privado. Lo que hace falta ahora es que el 2026 no cometa los errores y los déficits que hubo en el 2023 y que esa responsabilidad de Naciones Unidas se desarrolle de manera efectiva que sea un espacio de diálogo de los gobiernos de los estados con la sociedad civil sobre los temas de agua y saneamiento de los temas de gestión de aguas. Esa es mi esperanza y yo creo que hay que demandar de los estados que eso sea así y de los movimientos sociales que vean en ese espacio de Naciones Unidas el espacio en donde las fuerzas limitadas y los medios muy limitados de que dispone la sociedad civil los movimientos organizados los ONGs los movimientos sociales pues que dediquen esos pocos recursos y ese esfuerzo enorme que tienen que hacer al espacio propio que corresponde que es el espacio de Naciones Unidas. Y esto bueno pues si los gobiernos y particularmente las grandes empresas quieren hacer lujosos espacios de encuentro comercial ferias comerciales pues están en su derecho pero que no engañen a nadie bueno es un espacio de negocio que puede ser legítimo o no tanto depende de lo que se haga ahí pero que es un espacio diferente al que nos convoca digamos debe ser convocado desde Naciones Unidas y debe responder si debe participarse desde los movimientos sociales. Genial muchísimas gracias ya lo último si quieres mandar algún mensaje sobre todo a los jóvenes de España que están pendientes de que está ocurriendo aquí pues abrir ya abrir ya la preparación de ese 2026 de esa conferencia del agua tomando como punto de partido un documento que para mí es histórico y que lo hiciste y los movimientos ¿no? El manifiesto por la justicia hídrica para mí me parece un hecho histórico que los grandes ONGs junto con los movimientos del People's Water Forum y junto con los pueblos indígenas firmaron un documento único pom 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 llamando a Naciones Unidas queremos hablar con ustedes queremos participar queremos que se nos reconozca este es nuestro mensaje Perfecto pues muchísimas gracias Pedro Un placer y un gusto y un gusto Gracias Gracias